Hola a todo el mundo, por aquí estoy de nuevo y hoy os vengo a enseñar mis compras de la semana de Belafreedade. Si quieres ver en qué pecado, te invito a que te quedes. Bueno, vengo a enseñaros las pocas compras que hice en el Belafreedade porque intenté ser lo más precisa y fui descartando cosas. Sí que tenía claro que si era posible iba a pedir a páginas que tenían muchas ganas de recibir sus productos y no dejarme llevar por ofertas así muy llamativas. De todas maneras, tengo que decir que algunas páginas sí que me han decepcionado en el Belafreedade porque me esperaba una oferta de descuento mejor, otras han seguido con su línea del 3x2 y descuento en algunas cosas. No sé, de todas maneras, con lo que os digo, he aprovechado para pedir en ciertos sitios que me interesaba conocerlas y sobre todo tener sus productos de manera diferente. Así que, sin más, voy a empezar a comentaros qué es y dónde he picado. Bueno, mi primera parada, creo que lo anuncié un poquito en Instagram, es la pedido que hice a Colourpop. Vale, Colourpop yo creo que es que ha sido un boom este año que se termina muy, muy, muy a bumbo platillo. Bueno, creo que es lo que pasa muchas veces, una marca gusta a un grupo de youtubers muchísimo y te lo venden hasta la saciedad. ¿Qué pasa? Que te crean expectativas muy altas y entonces hay gente que le ha decepcionado, otra gente que no. Creaban ansia viva, muchos usaban un sipito y bueno, ya por fin la web decidió enviar internacionalmente a toda España y cuando ves 25 euros de gastos de envío, 25 dólares, perdón, le dices, va a pedir Rita. Pero, y eso es lo que hice yo, me espere alguien, pajarito, chivo, que de vez en cuando hacen envíos gratuitos, los envíos son gratis y que tuviera cuidado de no pedir más de lo que estipula la aduana, porque si no me la paran y lo he comido por los servos, ¿no? Entonces esta vez, antes del Black Friday, usaron los gastos de envío gratis. Así que la nena se sentó y dijo, con calma, pide poco para probar. Y efectivamente me pedí tres cosillas, tengo que decir que yo perfectamente embalado y estupendamente. La caja por dentro, una cocada, con libro, con todo, muy guapo. Y las tres cosillas que yo pedí, pues volvía a probar con las sombras. Yo me había regalado una, que es satinada, poco satinada, y esta voy a opté por una mate y una metálica. Y los tonos escogidos fueron estos dos, ¿cuáles son estas dos? No sé qué tal será la luz porque se está oscureciendo a un mate esprozada siempre. Y con este tiempo más todavía, así que intentaré que se vea lo mejor posible. Bueno, la metálica ha sido la Cricut. Es este tono un poco morado con destellos. Espero que se vea bien. Son destellos dorados y plateados. Y la otra es la Bill, que es enteramente mate. De esta tenía muchas ganas porque he oído hablar muy bien. Y bueno, sé que hay gente que le encantan estas sombras y sé que hay gente que no las... No le gusta nada. Yo esa que probé estaba bien, pero decidí probar estas dos. Y luego me decidí por uno de estos labiales que tenía ganas. Los Lipi Six. En el tono, este que cogí, es el tono Lumiel. Que es este tono. Tan bonito. De los míos, a ver qué tal. Para ver qué tal funciona la marca. Por lo menos no funciona. Así que, por ese lado, pegué con Colourpop. Bueno, tengo que continuar así con luz totalmente artificial. Espero que se vea bien. Ya que, bueno, pues he tenido que parar el vídeo cuando lo estaba grabando para hacer otra cosa. Y bueno, cuando he venido, pues la luz ya se había ido. Así que espero que se vea bastante bien con las nuevas luces que tengo por aquí y tal. A ver qué tal se vea. Bueno, voy a continuar con mis pedidos durante el Black Friday. Aprovesé para pedir a IER porque hace tiempo que no pedía. Y bueno, tenía algunas cosillas. Dejé hasta ese momento antes de que se vuelen. De todas maneras, en IER hay que decir que no fue una oferta de Black Friday. ¡Wow! Solo un 10%. Pero bueno, para lo que yo quería pedir, me venía bastante bien. Pedidos cosillas de la marca ELF. Una de ellas fue una recomendación de Susana de Canal Brusilay de Arroyno 80. Que es la famosa brocha Blending Brush. Esta que es una copia de una de Sephora. Cuesta unos 5 dólares. Creo que a mí me quedó. No llego a los 5 dólares, creo. Pero bueno, es muy suavecita, bastante tupidita y la veo ideal para el bronceado o marcar un poquito el contorneado muy, muy, muy difuminado. Y me pareció estupenda. Además es muy apañadita, muy, es muy pequeñita. Pero muy, muy coquetona ella. Y el pelo estupendo. Las brochas de ELF normalmente son estupendas. Y las de, las más nuevas no he tenido oportunidad de pedirlas. Pero creo que me voy a ir haciendo con toda la gama estudio porque me gustan bastante. Y funcionan bastante. El otro producto que pedí de ELF es concretamente, sigue siendo de la gama estudio. Y son uno de los duo coloretes que tienen, bronceador y colorete. Tengo el Santa Lucía, que es el primero y el más famoso. Que es la copia o la inspiración, digámoslo así, del Organs de Nash y de los polvos Laguna. Bien, pues me he pedido el, estos. Estos ya vienen con el pack en el nuevo. Que no está nada mal. Se le ve bien el, antes era bastante más discreto. Pero bueno, siguen con el mismo formato. Y es el Tux Kaikos. No sé si se vea algo. Espero que sí. Bueno, a ver qué tal se ve. Bueno, siguen como siempre con este espejo inmenso. A ver qué tal se ve, porque en las fotos, y no se suele ver que esto tiene destellitos. A ver si se ve. Sí, se ve. A ver si tiene destellos dorados. Ambos. Este es un bronceador un poquito más oscuro. Y esto yo lo utilizaría de iluminador. Tengo ganas también de pedir el otro, es el Fiji, que es mate, que tiene un color así como melocotón o durazno. Que ese es totalmente mate. Pero este tiene brillitos. Este ya hace mucho tiempo que tenía muchísimas ganas de pedirlo. No sé qué tal quedará, pero sí es como el otro que tengo. Los brillos no son muy cantosos. Se dan una tonalidad así satinada, muy bonita. Y bueno, para estas fiestas me parece que sí que le voy a usar bastante. Como siempre, no llego ni a los 3 dólares aprovechando los 10, el 10% de descuento. Y por último, siempre la tengo allí, nunca la pido. La tengo en mi wishlist. Y es la brocha, la brocha, la esponja de Real Tennis. Aquí la he mirado, pero la encuentro demasiado cara comparada con ella. Entonces al final dije, mira, pídela ayer. Y la pedí. Tengo ganas de probarla. La he abierto y he estado tocoteándola. Y bueno, la noto un poquito más dura que la Beauty Blender. Pero, a ver como mojada, como responde. Si está a la altura de su fama, creo que me haré con unas cuantas más. Porque al final tiro mucho de... La combino muchísimo con las brochas. Así que me gusta y me gusta tener así de repuesto. Y que no se acumule mucho. Porque luego para limpiarlas cuesta un poquito. Entonces estaría bien para poder alternarla con la Beauty Blender. O con otra que tengo de Maker Revolution. Así que ya os contaré. Ya en Black Friday, Black Friday, decidí aprovechar y aprovechar el 30% de descuento que tenía la web española de Maker Revolution. Es una web que oigo muy poquito que la gente pida. Y es una web que tiene, pues, que a los 10 euros que llegas de compra, ya tienes los gastos de envío gratis. Esto actualmente no lo encuentras. Casi todas son unos 20 euros o de ahí para arriba. 20 euros ya es primor. Es online cosmetic, maquilaria. O sea, que son las más eso. Esta que tiene 10 euros solamente, pues, me parece estupenda. Y allí pedí, aprovechando ese 20 o 30%, ahora mismo dudo. Bueno, ya os voy a intentar especificar cuál fue el descuento exactamente. Decidí aprovechar para conseguir uno de mis caprichines y, sobre todo, probar un producto que tenía ganas. El producto para probar que tenía muchísimas ganas es el ProcFix, concretamente para pieles grasas. O sea, para controlar la grasa. Este, concretamente, es de Maker Revolution. No voy a hablar muy bien de ellos, no porque el producto esté mal, sino por el dispensador. Ya que, al aplicártelo, no hace una bruma, sino que sale HRT y etc. Con lo cual, este dosificador lo cambiaré porque he guardado por ahí uno que sí me gusta, que tiene tipo bruma. Y así lo podré usar y ver el resultado. Se me está acabando el de NYX y me pareció, bueno, pues, aprovechar para ver qué tal iba este producto. Me quedó en 4 y algo, cuando su precio son unos 6 euros o así. El otro producto que me pedí es de la gama de iHerb. De iHerb Mead. Bueno, yo se me me lié con esa gama. No os preocupéis que os lo pongo bien porque yo creo que se me ha ido la pinza ahora. Bueno, es concretamente la gama de las paletas de chocolate, de Odio al chocolate. Y esta es la copia de la Semi-Sweet de Too Faced, de la gama de chocolate, ya sabéis, altamente famosa. Esta es la Chate del Caramel. De hecho, sería el chocolate de caramelo. Y bueno, ya sabéis que me cogí la otra, que es la copia de la de la Choco Le Bar. Y esta tenía que caer porque la otra me encantó. Y esta es la que más fama ha tenido, que durante mucho tiempo ha estado súper agotada. Hasta en la página oficial, porque desde que la dijeron que era un clon perfecto, vamos, la gente se ha enamorado. Ah, suena bastante bien. Así que, pero bueno, creo que de esta, voy a cerrarla porque si no os dejo ciegas. De esta paleta tenéis swatch en internet estupendos. Y tengo que decir que, vamos, me ha gustado. Sé que he visto que hace muy poquito, alguien me mandó y lo subía al Instagram, hay una copia de la Peach, que no ha llegado todavía a España, pero sé que está en la oficial. Y una de chocolate dorado, que es preciosa. Voy enterando de más clones que hacen con esta, pero bueno, eso ya os lo iré comentando. Y me aproveché que quedaba, el 30% quedaba a 6 euros. Así que, entre 6 y 4, 10, justo para los gastos de envío. Y así la tenía. Porque en otros sitios, la marca estaba con un 3x2. Y bueno, la vi mucho más ventajosa en Maker Revolution. Tengo que decir que, habiendo, bueno, que en el Black Friday, pues las dos webs nuevas que he pedido, es a Colourpop y a Maker Revolution. Y de las dos estoy muy, muy, muy contenta, como ha venido el embalaje y todo. Así que, futuramente, repita con ellas. Dier, pues, desde hace tiempo he repetido y bueno, no he tenido ningún... Bien, contenta, o sea, sin más. Y bueno, eso es todo. Como veis, no he hecho grandes compras. No me he pasado mucho, porque ya me había pasado durante el resto del mes. Y bueno, yo creo que más o menos tengo cubiertas lo que tenía a pensar. No os robo bien más tiempo. Espero haberos dado algunas sugerencias. Creo que para regalos de Navidad esto está genial. Y haber sugerido algún producto nuevo. No os robo más tiempo. Espero que se vea lo mejor posible. Intentaré mejorarlo más en la edición. Y, como os decía, no os robo más tiempo. Os mando mil besos. Y os veo en otro rato. ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.